Rápido, 2 minutos 25 segundos y muy peligroso. El primer encierro de los San Fermines ha sido de los que no puedes ni parpadear. Los toros de Torre Estrella han dejado un único herido por asta en el muslo a los pocos metros de empezar la carrera. Por primera vez en Pamplona, hoy se multaba por correr borracho, por golpear al toro y por grabar con el móvil durante la carrera. Música en esta feta para amansar a los toros que ha servido de bien poco. Porque los Torre Estrella han hecho honor a su fama, rápidos y peligrosos. 2 minutos 25 segundos de encierro que nos deja 5 heridos, solo uno por asta de toro. Este, un navarro de 52 años que es alcanzado en el perineo en la cuesta de Santo Domingo. Además tropezones y sustos, unos cuantos, sobre todo por intentar grabar la carrera mientras corren. A cámara lenta vemos que muchos llevan el móvil en la mano y otros la GoPro con un arnés en el pecho. El colmo, fíjense en este mozo con gafas de sol. Se le cae el teléfono al suelo y por pararse a recogerlo no se lleva una cornada por los pelos. Lo que sí se lleva es una buena bronca de este otro corredor. Eso sí, mientras le regañan, el móvil a salvo. Finalmente han corrido 5 toros. El sexto se ha quedado en corrales con una lesión en la pata. Este otro mozo de naranja se ha llevado otro de los sustos del día. Golpea a los toros en mercaderes, pero al entrar en esta feta se despista con los cabestros y cuando se quiere dar cuenta tiene a tres toros justo detrás de él. Intenta salir, pero uno de ellos le alcanza en el costado y no le cornea por milímetros. El encierro deja también largas carreras como el del mozo de Rizos, pegado a la manada y sin poner en riesgo a otros corredores. Pero llegando al callejón hemos temido por la salud de este otro chico. Cae al suelo y queda inmóvil. Le saltan cientos de personas, la manada entera, pero milagrosamente ni un pisotón. No consigue levantarse hasta 20 segundos después. Un encierro masificado y fugaz. Mañana veremos si se repite con los toros de Dolores Aguirre.